Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Eric y en este tutorial vamos a ver de que sirve el Fruity Dance a lo mejor algunos no lo han usado, otros ya saben para que es y algunos se preguntan pues, de que te puede servir bueno yo les voy a platicar sobre mi experiencia con el Fruity Dance lo que pienso de el y para que sería bueno, pro y contras vamos a ver, aquí tengo pues una cancion ya cargada nada mas le vamos a dar click derecho, aquí insert y vamos a buscar el Fruity Dance aquí está y bueno cuando lo insertas te aparece esta monita de aquí que te saluda, te dice hi y bueno vamos a darle play para que vean que es lo que sucede como pueden ver, pues la monita empieza a hablar de un lado al otro y bueno esto es básicamente el Fruity Dance cuando tú lo insertas pues aparece esta monita de aquí y empieza a bailar tú puedes experimentar diferentes cosas aquí por ejemplo ahorita está como stepping de un lado al otro aquí puedes ponerlo en Waiting como que está esperando nada más se mueve hacia arriba un poquito o le puedes poner Zita Bata se pone chistoso si le ponen Freestyle es el que más loco está, mira porque empieza a hacer de todo y bueno aquí hay otras cosas que las puedes cambiar aquí en Reflect Speed, la velocidad que básicamente va a ser la, pues el baile yo lo dejo donde está y acá hay otras opciones Visible, Solid, Keep in Front, On Desktop bueno si le quitamos el Visible desaparece, vuelve a aparecer y en Solid pues no parece suceder nada Keep in Front también desaparece y en Desktop esta opción si ustedes se van a no sé, a otra página les va a aparecer el monito ahí o sea no nomás se va a quedar en el Full Studio sino que por ejemplo si está en el Facebook ahí va a estar el monito acá y bueno esto es básicamente lo que es Fruity Dance simplemente es una monita que se llama FL Chan que la puedes cargar y empiezas a bailar lo que yo le veo de beneficioso o de bueno esto es de que es divertido ya sea de que no sé, estás haciendo una canción estás estresado y a lo mejor quieres desestresarte un poco divertirte, lo que sea pones esta monita aquí empiezas a bailar con tu música y pues la verdad si me ha sacado más de una sonrisa está muy bueno como para desestresarte o simplemente que para que te saque una sonrisa o solamente para que te saque una sonrisa y como ven pues no es inútil para eso sirve a mí me ha servido está padre está chistoso y bueno eso es lo que es FL Chan esta monita de aquí que aparece cuando insertan Fruity Dance muy bien si te gustó el tutorial dale manita arriba compártelo con tus amigos les dejo mi página de Facebook y SoundCloud para que chequen mis trabajos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!